Estamos del lado del campeón Princesa, ¿nos vamos? ¿Vamos? ¿Qué es lo que tenemos que llevar para su paseo? ¿Qué es lo que tenemos que llevar para su paseo? ¿Qué es lo que tenemos que llevar para su paseo? Ya, ya le llevo el agua, mami Ya le llevo el agua para su paseo ecológico ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.